Y la Alcaldía Mayor de Bogotá lanzó una unidad móvil de empleo que recorrerá las diferentes localidades de la ciudad. ¿Qué objeto tiene esta móvil, Wilder? Hola, Lina, televidentes. El objetivo es llevar todas las ofertas distritales de empleo de las más de 2.500 empresas aliadas con el distrito a la comunidad. Ellos podrán acercarse a la móvil su cédula. Es lo único que tienen que llevar porque allí mismo también les ayudarán a elaborar su perfil profesional. Esta es la nueva unidad móvil de empleo que inicialmente recorrerá las localidades de Puente Aranda, Antonio Nariño y Barrios Unidos. La móvil hace parte del fortalecimiento de la agencia distrital de empleo. Nuestra agencia distrital de empleo hoy está ubicada en diferentes localidades. Casi tenemos cobertura en todas las localidades, todas las manzanas del cuidado. Estamos en tres supercades y adicionalmente tenemos esta unidad móvil que se mueve por tres localidades de la ciudad y se va a ampliar a seis nuevas localidades. Varias inquietudes son despejadas en el momento de acercarse a este servicio. Desde que tú te sientas productivo, de que reconozcas nuevamente y tengas claro cuál es tu interés, cuáles son tus competencias, qué es lo que te gusta hacer, se nos va a facilitar mucho más la busca de empleo. Que eso es lo más importante, que tú tengas claro en qué te quieres desempeñar. ¿En qué te gustaría trabajar? Mi especialidad es la pastelería y la panadería, la repostería, pero pues está difícil por la edad que tengo. Las personas aseguran que por su edad a veces es fácil acceder a un empleo. Yo llevo 15 años tratando de que me vuelvan a emplear, pero desgraciadamente en este país la edad a veces lo arrinconan ya sabiendo que uno todavía es útil y no le dan la oportunidad. Sumado a la móvil, el distrito abrió también la oficina distrital de empleo, que quedó ubicada en la carrera 13 con calle 27. ¡Gracias!